El incendio de Dragos y Carabalí en Acapulco fueron controlados al 100%, informó el subsecretario de Prevención y Gestión de Riesgos de Protección Civil Estatal, Ricardo Ramírez Ibarra. El incendio en la zona de Los Dragos ha sido controlado en un 100%, con un nivel de liquidación al 98% y una superficie afectada de 96 hectáreas. Participaron 1,337 personas en las labores de sofocación. Ramírez Ibarra destacó la labor conjunta aérea y terrestre para combatir los siniestros. Se realizó un sobrevuelo de reconocimiento con la aeronave M1-17 de la Secretaría de Marina y dos sobrevuelos de reconocimiento con la aeronave 480 Strom de Protección Civil del Estado. Se realizaron sobrevuelos de reconocimiento con aeronaves de la Secretaría de Marina y de Protección Civil del Estado, así como operaciones terrestres que incluyeron la apertura de brechas contra fuego, contra fuego y labores de liquidación. El día 1 de marzo del 2024, la movilización de Veracruz, Veracruz rumbo a Acapulco de Guerrero. Fecha el 2 de marzo del año 24, del 6 de marzo al año 24. Total de descargas fueron 100 descargas. Total de horas de vuelo, 23 horas y 5 minutos. El día 6 de marzo del año 24 a las 12 horas, fin de operaciones y desmovilización del Aeropuerto Internacional de Acapulco a la 12a base naval. Por otro lado, el incendio de Carabalí ha sido completamente controlado y liquidado, afectando un total de 45 hectáreas y participando 161 personas en las labores de sofocación. A pesar de la magnitud de ambos incendios, no fue necesario evacuar ninguna familia. Además, se continúa con la labor de vigilancia para evitar que se repitan los siniestros. Con imágenes de Edwin Zárate, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.